Yo creo que no logré ponerme como yo quería, ¿me entendés? Y yo para estar en gimnasia tengo que estar bien, porque iba a sufrir si me quedaba, porque si no estaba bien, yo sé, vos sabés también como son algunos, digamos, que empiezan, oh, que la vienen a robar, que esto, que lo otro, yo no quería que pase eso, no quería ni hacerme daño a mí, ni que ningún hincha me diga cosas así que no era real. Entonces, creo que por eso tomé la decisión de volverme a México, porque no la estaba pasando bien, no la estaba pasando bien y dije, no, yo para estar acá todo está bien de la cabeza, y darle a gimnasia lo que se merece, lo que gimnasia me dio a mí. Así que creo que por eso tomé la decisión de irme. Gracias por ver el video.